Bienvenidos por primera vez o bienvenidos, regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo hacer encuesta en TikTok. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Hacer encuesta en TikTok es un poquito complicado, pero fácil. Pero casi no se usa, no sé por qué, porque es una opción simplemente encantadora. Y si la vas a usar, créeme que te va a dar un poquito más de interacción. Interacción significa más visualización e incluso este puede ser un truco para que tus videos tengan muchísimas más visualizaciones. Por tal motivo, te recomiendo que la uses. Para poder hacer encuestas, simplemente eliges el video correspondiente para subir en TikTok, que vea la aplicación, elige el video correspondiente, dale a Next y simplemente dale a Stickers. Cuando le des a Stickers, aquí hay una opción que dice Poll. Le das a Poll y escribe la encuesta que tú quieras, en este caso una pregunta. Puedes escribir te gusta, te gusta Charlie, te gusta Charlie. Ahí, cuando tú la pongas, las personas van a elegir sí o no o de acuerdo a lo que tú quieras. Pero te da una opción o te da un poquito más de margen en tu creatividad para tú poner la pregunta que tú desees y por tal motivo seleccionar o obtener la información que tú estás buscando en la encuesta. A medida que tú le vayas dando sí o no, te va a ir mostrando todo lo que son los porcentajes. Y en verdad, esta opción simplemente es muy cool y yo no sé por qué la gente no la usa tanto. Pero así, te doy ese truco para que lo uses. Y si te ha gustado el video, por favor, dale like y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ti. Hasta la próxima y Dios te bendiga.